Sí, hemos tenido una semana muy buena, creo que estamos trabajando muy bien, sabemos que nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien de local y que sale a jugar de igual a igual. Creo que estos puntos, si los llegamos a ganar, son muy importantes para nosotros, para el ánimo del equipo y todo eso, así que nos vamos a hacer las cosas bien para sacar ese resultado. No sé si arriesgado, creo que nosotros tenemos que ir a buscar los tres puntos como sea, no sirve el empate, si queremos anhelar a una liguilla, no sirve solo el triunfo, tenemos que salir allá con todo, creo que eso nos va a servir a nosotros como equipo y después si se nos da un triunfo o traemos los tres puntos, buscaremos el otro fin de semana que nos toca también hacer lo mismo acá en casa. Va a ser un partido muy complicado, sabemos que Pumas juega muy bien en casa, que ha sacado muchos puntos y que el horario también a ellos les ayuda mucho, creo que tenemos que ir a hacer un partido inteligente, aprovechar las oportunidades que tengamos y sacar el cero atrás, sabemos que toda la presión está ahí, sabemos que estamos peleando en los últimos lugares de la porcentual, creo que el equipo tiene que hacer buen trabajo, estos dos partidos que nos quedan, sacar la mayor cantidad de puntos, si pueden los seis, qué bueno, no, sino aspirar a lo máximo.